Han venido a proponerme un testigo, un magnífico testigo para tu hermano. Pero dime quién es. El hermano de Eusebio. ¿Nazario Bermúdez? El mismo. ¿Y no le parece que 300 mil pesos es un exceso? Vamos a ver después que yo avise a la policía, a ver qué hacen ustedes para evitar que lo lleven a la cárcel. Este martes.